El doctor Elio Mazariegos, director del Sistema de Salud Integral del Ministerio de Salud, explicó durante una citación con la Comisión de Previsión Social del Congreso de la República que de momento no es recomendable el retorno a clases presenciales, debido a que no cuentan con los niveles necesarios de vacunación en menores de 12 a 17 años. Por tanto, también recomiendan que cuando ya se pueda retornar a las clases presenciales, los alumnos presenten como requisito indispensable su carnet de vacunación. Lo ideal es que tengan el esquema completo, evidentemente todo grupo poblacional, ¿verdad? Y uno de los objetivos que pudiese funcionar es que previo a cualquier inicio de clases, con los requisitos, pudiese ser, ¿verdad? Pudiese ser el carnet de vacunación. ¿Qué porcentaje de población se considera ya el efecto este de rebaño tiene que alcanzar? Aproximadamente, según depende de la literatura, que va a variar de 70% hacia arriba. O sea, 7 de cada 10 guatemaltecos tendríamos que tener un esquema completo de vacunación. Hoy en día, 4 de cada 10 guatemaltecos tienen ese esquema completo de vacunación. En 7 departamentos, como hemos mencionado. Decir que esto se aplicaría también a la población escolar. Esto quisiera, tendría que ser que de cada 10 niños en un aula, 7, 8 deberían de estar vacunados. Para que estemos seguros de que el aula no puede ser un centro de contagio. De acuerdo con las autoridades de salud, de momento todavía no se ha entablado una mesa de diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación. Sin embargo, señalaron que ya están pronto a realizarla y en ella se les recomendará al Mineduc que puedan exigir este carnet de vacunación o su constancia que se emite a través del código QR. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.